poder tener en claro cuáles son las necesidades que tiene nuestra provincia en el ámbito de la salud y eso fue un pedido del señor Gobernador hacia el Ministerio poder realizar el primer programa provincial de salud, que es nuestro plan estratégico donde habla también de la necesidad del recurso humano y del fortalecimiento de este recurso humano a través de las diferentes áreas, en este caso de la dirección de planificación. Pudimos evidenciar que hay una disminución de algunas especialidades que hacen falta en nuestra provincia y a través de poder articular este trabajo intersectorial con el área que lleva a cabo la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, a través también del área de capacitación que la dirige Pablo Díez, pudimos mejorar esta articulación bajo este convenio para que la gente se pueda capacitar y que pueda devolver a la provincia lo ha aprendido. En este caso, como decía Tulio, algunas especialidades como lo son la Neurología Infantil, la Cardiología Infantil y también dentro del programa provincial para trasplante hepático podemos llegar a capacitar a nuestros profesionales a través de estas becas que ellos puedan mantenerse en estas provincias y en los lugares donde van a capacitarse. Para nosotros es muy importante porque como Estado debemos garantizar la cobertura de todas las especialidades que así lo requieran y es nuestra obligación. Así es que a través de esta posibilidad podemos acompañar a nuestros recursos a poder hacerlo. Desde ya, muchísimas gracias Tulio por el apoyo y el acompañamiento. Por supuesto al señor Gobernador por su incondicional y absoluto apoyo a la hora de tomar este tipo de decisiones porque la formación del recurso es muy importante para la atención de todos los sanjuaninos. Muchas gracias.